Una aplicación de criterio del número. Veamos entonces un problema tipo examen de visión. Quiero que los mismos se concentren para que vean que la solución es bien simple. ¿Correcto chicos? De hecho, veamos. En el problema me dicen hallar el valor de A. Si se cumple que este numeral 9, 2, 3, 4, A, A es múltiplo del número. Me dan sus claves respectivas. La clave A. Sale 5 y 4. Clave B, 3 y 7. Clave C, 0 y 9. Clave D, 6 y 7. Y clave E, 5. Bueno, jóvenes. En el problema me dan el numeral y me dicen que es múltiplo del 9. Para ello, voy a aplicar, jóvenes, el criterio del número. ¿Correcto? Porque quiero que el alumno recuerde lo siguiente. Cuando uno tiene un numeral cualquiera, ¿correcto? No lo cualquiera. Podemos decir que será múltiplo de 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. O también podemos centralizar de la siguiente manera. Podemos decir lo siguiente. Todo numeral, cualquier numeral que tú observas es múltiplo de 9 más la suma de sus cifras. Es decir, este numeral es múltiplo de 9 más la suma de sus cifras. Entonces, uno más 9, más 2, más 3, más 4, más A, más el otro A. ¿Correcto? Y toda esta expresión debe ser múltiplo de 9. ¿Así es? Entonces, vamos a desarrollar la siguiente expresión. Acá tengo el módulo 9. Módulo 9 más... Más... Vamos a sumarlo. 9 más 2, obtengo 11. 11 más 3, 14. 14 más 4, 18. Más A más A, me da 2 veces A. Y toda esta expresión es múltiplo de 9. ¿Así es? Si el alumno se da cuenta, yo tengo acá módulo 9. Módulo 9 más... El 18 viene a ser un múltiplo de 9. Porque se puede pensar como 9 por 2. Por lo tanto, digo, es múltiplo de 9. Más... Más... 2A. Y toda esta expresión es... múltiplo de 9. Así es. Jóvenes, sabemos que múltiplo de 9 más múltiplo de 9 me da múltiplo de 9. Así es. Más... 2A. Dicha expresión es igual a módulo 9. ¿Así es? Jóvenes, este módulo pasa al otro mismo. ¿Verdad? Entonces me va a quedar 2A igual... igual a múltiplo de 9 múltiplo de 9 menos múltiplo de 9. ¿Sabes lo que me queda? ¿Correcto? Este módulo pasa como un signo negativo. Múltiplo de 9. Tendremos 2A igual a múltiplo de 9 menos múltiplo de 9 por el principio de distracción me arroja el mismo múltiplo de 9. Así es. Jóvenes, tengo que 2A es múltiplo de 9. Entonces tenemos acá que 2A es múltiplo de 9. ¿Correcto? En este caso aplicamos el principio de Arquímenes. Arquímenes dice si este factor 2 no es múltiplo de 9 si este factor 2 no es múltiplo de 9 entonces el otro factor A tiene que ser tiene que ser múltiplo de 9 aplicando Arquímenes que le hicimos en una sesión anterior. ¿No? Entonces quiero que recuerdes yo tengo acá el producto 2 por A si el factor 2 no es múltiplo de 9 entonces el otro tiene que ser Arquímenes. Quiere decir que el A tiene que ser múltiplo de 9. Jóvenes, si el es múltiplo de 9 entonces rápidamente vamos a dar sus valores adecuados. Este valor es posible puede tomar el A. Pero quiero que tengas presente que es un dígito. Es un dígito. Y como mínimo valor puede tomar 0. Y a lo máximo puede tomar 9. ¿Correcto? Porque es un dígito, una cifra. Y estamos en base 10. Es decir, el A es un dígito. Y el dígito A de 0 a 9 puede ser. ¿No? Veamos, a ver. Los múltiplos de 9 son 0, 9, 18, 27, de 9 a 9. 0, 9, 18, 27. Entonces el dígito múltiplo de 9 empezamos con 0. ¿Correcto? Siguiente dígito múltiplo de 9. 9. Jóvenes, el A puede tomar valores de 0 y 9. Y cumple, puesto que un 0 se puede reemplazar y vemos que es un dígito que cumple. Si es 9 también se puede reemplazar. ¿Correcto? Entonces jóvenes, el A tomaría dos posibles valores. El 0 y el 9. 9. Por lo tanto, por lo tanto, vamos a decir el A tomaría exactamente entonces tomando valores que vienen a ser en este caso 0 y 9. ¿Así es? Tomo el valor de 0 y tomo el valor de 9. Ese es el valor que toma A. Dos valores. Rápidamente me voy a mis claves y voy a marcar la clave claves. Jóvenes, como te has dado cuenta el criterio de 9 es un criterio muy simple. Hay que estudiar con chicos y lo pasarlo constantemente. ¿Listos jóvenes? Vamos a continuar con la siguiente. Gracias.